Hoy quiero saludar a todos nuestros yambalistas, es un tiempo para aprender y retarnos. Ingresa a tu carrera yambal, ahí encontrarás un curso que se llama Redes Sociales. Aprenderás cómo usar Instagram, Facebook para mostrar tu negocio al mundo. También te recomiendo que uses el canal virtual de WhatsApp. Puedes compartir en estados de WhatsApp y listas de difusión contenido de alto valor, como imágenes, videos, contexto llamativo, concreto para que cierres ventas, incorporaciones, hagas el mercadeo que necesitas para tu negocio. Así que tenemos que usar esta oportunidad, llegar a más clientes, tú puedes hacerlo. ¡Vamos con todo!